No sé qué hora es, pero estoy aquí, bueno, aquí. Ahí ven a mi queridísima Andrea. ¡Oh! ¡Miren qué guapa es ella! Oigan, está lloviznando el cielo, miren. Es un día de locos hoy, aquí en el Base Camp. Todavía no nos mandan a locación. Yo llegué aquí desde las 6 y no sé qué hora es. Es que miren cómo hay gente. Cuando se firman fiestas, que hay tanta gente, obviamente, miren, ahí está. Dios mío, está de locura, estamos de locura todos aquí. Miren nada más, miren nada más. Vamos a firmar un Peshav. Peshav es la Pascua Judía. Cuando, si ven, no sé, los 10 mandamientos. Cuando Moisés, esto de Dios manda las plagas a Egipto para liberar al pueblo de Israel. Bueno, ese es un Peshav, la Pascua Judía. Nosotros, bueno, es después de Semana Santa. Bueno, ese es a la Pascua Judía. Estamos aquí viendo a muchos compañeros. Bueno, me encontré a mi amigo Ricardo Barona, que no sabía que estaba en este filme. Y me encanta. Yo creo que estuvo él en el Bar Misma. Ahí está. Sarai, ese soy yo. Ese soy yo. Veo que ya están preparando la cena. No creo que vayamos a cenar antes de... Pero lo que sí es que está haciendo mucho frío. Yo me vine preparada con una blusa gruesa y siempre traigo una colchita. Siempre por sí hay que esperar. Yo me duermo, siempre traigo un libro. Pero... Está bajando tanto la temperatura que no... Pero veo, ahí alguien se está soplando, miren. ¿Por qué? Porque en los caminos de maquillaje peinados, las pistolas, a mí me pusieron pistola en el cabello. Cosa que no me encanta porque se me está maltratando. Bueno, esto es lo que estamos haciendo. Todavía no nos llevan al set. No sé por qué está tardando tanto. Veo que el departamento de caracterización está trabajando muy fuerte porque uno de los compañeros... Pues uno de los protagónicos, digamos. Pues sí le tienen que hacer ahí unas adaptaciones. Porque como está en un tratamiento de quimioterapia, el personaje... Pues le van a adaptar una peluca y... La cena es complicada. La cena sí es complicada. Y bueno, pues aquí estamos. Aquí estamos. Aquí va. Bueno, aquí se supone que está David, que es un niño precioso. Él escudió de veras. Rebeca, que también ella escuría. Sarai, que soy yo. Eva, que es Andrea, la chica guapa que vieron allá. Bueno, seguiremos informando. Chicos, estamos aquí. Aquí. Cuando yo me callo... ¿Qué creen? Que ya son las once. Y aún no empezamos. ¡Uy! Hace mucho frío. Sí, mucho. Ya están las cámaras allá. A ver, vamos allá. Pero tengo el presentimiento de que yo me voy a ir temprano. Quizá mis escenas no queden hoy. ¡Wow! Bonito el cine, ¿verdad? Aquí, acá. Bueno, aquí seguimos. Pues son las dos y media de la mañana. No estuvo tan dramático. Y ya nos vamos. Ayer sí, dicen que terminaron a las cuatro de la mañana. Pero no, miren. We finished. Yo no tengo llamado mañana, que yo sepa. Así que... Bueno. Este es un día increíble. Adivina qué me encontré en Zed. ¿Qué? A veces la fría de Zed. Aquí estamos. Sí, veo que la gente tiene mucho frío. Yo no tengo tanto, pero sí. Estamos a 16 grados. A 16 grados. Aquí la otra. Bueno. Me encanta. Amo el cine. Me encanta, me encanta.